Vecinos, y desde aquí, desde la avenida principal del capital, dándole respuesta a una gran queja que nos han hecho sobre una tanquilla de cante B que se había partido. Nosotros no solamente decidimos repararla, sino hacer la sustitución completa. Como pueden ver los trabajos, ya lo que falta es encofrar. Encontramos aquí en la entrada del sector popular de los guayabitos, donde se está realizando una obra de presupuesto participativo. Quiero que vean esta acera que está en muy malas condiciones, que colocaba en riego a los transeúntes, y ya se está haciendo toda la recuperación de todo este tramo. Bueno, y ahora desde la avenida Cabrimara, en Colina de Bellomonte, donde se hizo un trabajo de reparación del colector de aguas servidas, y ya no solamente se reparó, ya se tapó, lo que falta es el tema del asfaltado la próxima semana. Estamos muy pendientes de las partes altas, de llenar aquellos huecos de algunas reparaciones de aguas que hemos realizado, que lo que falta es terminar de tapar y llenar y colocarle la palma.